¡Suscríbete al canal! En junio, hace poco en la sala del museo, la buena noticia es que el concierto se agotó rápido y entonces por la demanda de entradas sacamos otra fecha que vamos a presentar ahora el 4 de noviembre. O sea que ya lo viviste sin restricciones a nivel de aforo y demás. No, en realidad por la mitad, porque cuando salimos a la venta teníamos un esquema armado post-pandémico con sillas, esa idea que todos teníamos de bueno, si están las sillas entonces la gente no se va a cruzar. Al primer acorde la gente se paró obviamente y se armó ahí la fiesta, así que el concierto, vale decirlo, el concierto que vamos a hacer ahora el 4 de noviembre es sin sillas, con más libertad para bailar y para cantar y para moverse. Fue como el concierto del 17 de junio que hicimos ahí en la sala del museo fue con los últimos vestigios sanitarios y pandémicos que nos quedaban. Ahora la fiesta que viene ahora en noviembre es así de libertad total. ¿Qué más? Bueno, ya vamos a estar hablando bien a fondo de lo que es este último disco que vas a presentar, que también tiene que ver con la lectura de manos o que tiene ahí como un hilo conductor por ese lado. Sí. Pero también la idea es repasar un poco tu vida o a nivel profesional lo que has hecho en estos últimos años. Vos tenés el tema artístico metido ya desde chiquito, hablábamos antes de estar al aire, sos el más chico de 5 hermanos. ¿Y tu casa era una casa artística? No. Cero. Cero artística. Una casa más, te diría, metida en el universo de las ciencias exactas y las humanidades y demás. A mí nadie me formó. Nací con una pasión por la música, una pasión por el histrionismo, con una facilidad. Eso es una pregunta que creo que no la podés terminar de contestar nunca. ¿Cómo es que yo estaba en un lugar, en una fiesta y me ponía al lado de los parlantes a escuchar la música y no estaba ahí tirándome tierra con mis primos? ¿Me entendés? Tenía como una pasión muy, muy clara con respecto a la música sobre todo. Lo que se fue configurando en mi vida es que yo empecé a trabajar antes de actor, como actor. Claro. Entonces, pero yo siempre hice música, siempre me sentí músico. Toco la guitarra desde que la puedo sostener, canto desde que me acuerdo. Entonces, para mí fue muy natural empezar a hacer música porque siempre la había hecho. Lo que me costó mucho, y esto fue como un trabajo así muy terapéutico, fue animarme a mostrar mis canciones. Yo no tenía un miedo escénico, pero si tenía que cantar mis canciones me iba, no me animaba. Así que ahora eso lo pude disolver y bueno. Y disfrutar. De todas maneras leí en una nota que una abuela en un acto de la escuela, que no era una abuela tuya, la abuela de un compañerito, vio algo en vos y te lo dijo. O sea, ¿había algo que ella detectó? Sí, es como mi primer recuerdo muy contundente de cuando alguien ve algo en uno que se ve como muy evidente, pero el resto del conjunto de tu alrededor no lo reconoce. Y me pasó que yo hacía una obra musical cuando tenía 10 años. Y bueno, típico estreno donde los niños entretienen a los adultos, ¿viste? Que es raro, hay contradicciones, te agarran los cachetes, que el artista te dice... Pero todo es como parte de una ceremonia medio rara, muy romántica. Y me acuerdo a la abuela de mi mejor amigo Simón, la abuela Nelly, que ya falleció. Después de que terminaba la espuma de... Ah, y él que canta, ¿viste? El nene que canta, me llevó a un costado y me agarró la cabeza así. Todavía tengo el recuerdo de ella que me miró a los ojos y me dijo, vos no te das cuenta de nada, pero este es tu porvenir, me dijo. ¡Qué fuerte! Sí, y sobre todo porque yo no sabía qué significaba porvenir. ¡Claro! Y me acuerdo que me acompañó mucho esa palabra y yo decía, ¿qué será? ¿Viste? Es un estilo de música. Que flasheaba con eso, aunque la etimología es muy simple, es lo que va a venir, ¿no? Y después cuando empecé a consolidarme y a entender que este era mi lugar, este era mi camino, me volvió esa imagen, ese recuerdo. No lo tenía presente y ahora lo tengo como un momento en donde, con mucha claridad, y me sirve también como darme cuenta que había algo que había gente que lo veía. Entonces después empecé a manifestar más de grande, pero lo tengo como un recuerdo muy preciado. Está muy bien. De todas maneras, bueno, tus primeros pasos, recién lo dijiste, tuvieron que ver con la actuación. Allí también diste conocido a nivel popular de la mano de Cris Morena, en su momento con Casi Ángeles. Entonces, el actor está en vos, no es que vos renegás del actor. Bueno, estás por estrenar además una serie ahora con Furriel, en Estar Más, pero... Sí, sí. ¿Qué ocupa dentro de lo que sos? No, el actor ocupa un lugar maravilloso porque es una profesión que disfruto mucho, que protejo, que cuido, que hago crecer. Es decir, no, no la voy a abandonar nunca. O sea, tuve mucha suerte en poder reconocer de muy chico cuáles eran mis pasiones. Eso es algo que creo que no a todo el mundo le pasa. Y después tener, digamos, la suerte también de poder desarrollar esas pasiones, ¿no? Que eso también no pasa a menudo. Claro. Y entonces poder conectarme con las cosas que me gustan hacer y con lo que me motiva. De chico creo que tiene que ver con que te empezás a dar cuenta de lo que te gusta por el descarte de las otras cosas. Digo, ¿por qué me iba bien en coro a mí en el colegio y no me iba bien en matemática? Porque era lo que me gustaba. Entonces, se me hizo como muy fácil de chico reconocer eso. Y el actor sigue ahí, sigue trabajando. Como vos bien decís, estreno con Joaquín Furriel y gran elenco el 8 de noviembre, un 8 o 9 de noviembre, por ahí, una serie que estuvimos grabando en el verano. No, la sinopsis es buenísima esa serie. Sí, es muy divertida. Se llama Robo Mundial. Es un grupo de amigos que, desesperados porque Argentina se queda fuera del mundial, deciden robar la Copa del Mundo. Así que, en primeras semanas de noviembre vamos a estar estrenando esa serie. Y el actor sigue ahí, sigue a fondo. Lo que sucede es que el músico, mi proyecto musical, entiendo que dice mucho más de mí por ahí que el actor, porque yo escribo mis canciones, hago la letra y la música y tomo, creo que tomo todas las decisiones que tienen que ver con el proyecto. Entonces, estoy ahí presente. Como actor, soy un intérprete de las ideas de otro. Acá soy intérprete de mis ideas. Entonces, aparece más mi personalidad, mis errores, todo, aparece todo. ¿Te empezó en algún momento ser Chico Cris Morena? Es que yo no fui Chico Cris Morena, porque yo no empecé con Cris. Yo había trabajado mucho antes de empezar a trabajar con Cris. Lo que me dio a mí el universo de Cris fue una masividad importante, una popularidad muy contundente. Pero yo no empecé con ella. De hecho, me pasó que venía... Y mismo se destaca la profesionalidad con la que se trabaja, en realidad. No, pero yo venía, por ejemplo, antes de empezar a trabajar con Cris, había participado en una película que fue muy exitosa en Argentina. Se llama Un novio para mi mujer. Y eso también me empezó a hacer más conocido. Yo no empecé con ella, pero sí me metí en un universo gigante. Sí, de gran exposición también a nivel internacional. A nivel mundial, es impresionante. Es impresionante. Y de pronto te empiezan a escribir desde Guatemala, Costa Rica, Alemania, Israel, España. Y bueno, ahora todavía sigue habiendo ese cariño de ese público. Y ahora con la música se empieza a desteñir todo, porque te empieza a escuchar gente. Y empiezan a venir gente a los conciertos que... Mirá, te cuento algo lindo para mí, que es a veces, la mayoría de las veces, cuando me etiquetan en Instagram, por ejemplo, cuando vienen a un concierto, hay mucha gente que no me sigue en redes sociales. Y eso es fabuloso, porque vienen por las canciones. No vienen por la figura pública, no vienen por el look, no vienen por nada. Más que vienen a cantar las canciones que los emocionan durante la semana, ¿viste? Y eso me da mucha alegría. Está buenísimo también, ya que hablás de las canciones, como hoy por hoy las plataformas, como TikTok, por ejemplo, se apodera también de temas y los hace masivos. Que eso pasó mucho con algunos temas. Me pasó puntualmente con una canción. Es una canción que está dedicada por el universo de la quiromancia, dedicada a mi hija y a mi pareja. Y se llama Para Siempre. Es una canción muy bonita y que sí, que la empezaron a usar para dedicar en los conciertos, en los videos. Entonces, los aniversarios, los matrimonios, mucha gente usó esa canción para entrar a la iglesia, en los matrimonios. Muy fuerte. Muy flasheros, no me lo imaginaba jamás. Y para todo, o sea, para dedicar un aniversario y para despedir un perro. Claro, claro. Te voy a extrañar, copito. Y ponen la canción, es muy maravilloso. A mí me da mucha alegría. Ahí estamos viendo el video en vivo de Para Siempre. Pero está buenísimo eso cuando en realidad la canción trasciende a la persona, con lo que decías vos, ¿no? Termina siendo de todos. En mi caso, que tengo un perfil también de actor y que hago muchas cosas, digamos, que suceda en estos eventos donde las canciones trascienden a la figura, para mí es un pequeño éxito, ¿no? Es una linda noticia porque lo que conectó fue la canción, que era mi propósito siempre. Claro. ¿Cómo haces para manejar el perfil bajo? En Argentina, donde es bastante más agresivo, tal vez, el periodismo y los medios de comunicación. Y bueno, hay como otra mirada hacia el artista, hacia la persona que sale en televisión. Y vos has logrado siempre, independientemente de que has tenido algún momento, sobre todo por temas personales, de más exposición, has logrado mantener ese perfil bajo. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Obviamente, imagino que es algo que te propusiste o es naturalmente. No sé, yo creo que la normalidad está muy subestimada. Y a veces, simplemente con no decir idioteces estás a salvo, ¿viste? Claro. Me es natural a mí mantener un perfil bajo. En realidad yo siento, no sé si tengo un perfil bajo, simplemente no me subo a discusiones y a momentos que... Primero, en los que no tengo nada interesante para decir, puedo reconocer cuando hay momentos que después se vuelven estigmas. Es decir, meterte en discusiones de las que nadie te llamó para que después te pregunten sobre eso los próximos 20 años de tu carrera, bueno, es culpa del que te pregunta, pero vos también esa puerta la abriste, ¿viste? Entonces, yo siento que a veces... Otra cosa, opinar sobre todo. No hay por qué opinar sobre todo. Está bien, por ejemplo, en tu caso que vos me lo preguntes, pero yo cuento con toda libertad para decir, mirá, no tengo nada muy interesante para decir al respecto. Entonces, manteniéndose al margen un poco, uno va teniendo la vida más tranquila. Ahora me siento una voz calificada para estar dando una opinión pública. ¿Por qué tengo que hablar de, viste, el volcán en Canarias? ¿Qué sé yo? No tengo ni la menor idea, lo lamento mucho por la gente que vive ahí, punto. Entiendo por qué lo decís, pero a mí me es como más natural. No, pero lo has logrado mantener también, bueno, tu padre fue político, lo sigue siendo, o sea, has logrado como mantener siempre como la lejanía de todo lo que podría ser más mediático. Sí, creo que también tiene que ver con cuáles son las... Habla mucho más de uno, me parece, las preferencias que lo que dice. Entonces, si yo digo, no, yo voy a hacer tal cosa, no, bueno, hacelá y va a ser mucho más contundente que la opinión que tengas al respecto. Entonces, yo no me meto con temas de los que no quiero hablar y tampoco me meto con cosas de las que después digo, pero me preguntan siempre por eso. Bueno, la puerta la abriste vos. No la abriste. Yo hago canciones, hago series y películas y disfruto mucho hablar sobre eso y sobre la vida, digamos. Estuviste en algunos conciertos muy importantes y compartiste escenario, por decirlo de alguna manera, también con Nora Jones, con Ed Sheeran, bueno, con Abel Pintos también, con quien tenés como una amistad que me imagino que trasciende lo musical. ¿Fueron como sueños cumplidos el hecho de decir, estoy compartiendo la música con estos...? Fueron, más que sueños cumplidos, fueron como grandes alegrías que te da la música. En el caso puntual, primero, he disfrutado mucho, en el caso de esto que mencionás, de abrir conciertos, ¿no? De pasar por todo tipo de público, me parece maravilloso. A mí eso, lejos de darme pudor, me da como gana, me da como cierto morbo, inclusive, a ver de qué va a pasar con estas canciones. Yo, por lo general, me muevo mucho solo con la guitarra, voy a cantar solo con la guitarra en mis temas. Y digo, para estos casos de apertura de show y bueno, y abrir con un lapso de dos meses de diferencia para Nora Jones y para los Bucketheed Boys, está bueno. Está bueno, sí, sí. Siempre me pareció como una manera de, no sé, tirar, es como tirar 42 mil anzuelos y a ver qué pica de eso, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Notaste? Hay una diferencia importante, obvio. Bueno, mucha gente que no sabía ni que yo cantaba. Claro. Que me escriben, che, no sabía ni que existías. Y te crucé en los Bucketheed Boys y ahora escucho tus canciones, las escucho con mi hija y no sé qué. Son instancias que está bueno explorar. En el caso puntualmente de Adele fue muy especial su bendición hacia mí porque él es de nuestro país y en Latinoamérica es un artista gigante, consagrado. Y bueno, confió en mí y me invitó a cantar con él en su gira. Lo acompañé en muchas funciones a lo largo de su gira en el país, en Argentina. Y después me invitó a abrir su enorme espectáculo en la cancha de River Plate, ¿no? Que es el estadio más grande que tenemos en Argentina y fue monstruoso eso, ¿viste? Entonces son como pequeñas bendiciones que hacen que quien tenga alguna duda se permita confiar, se permita escuchar. Así que lindas, lindos momentos, lindos recuerdos. Bueno, Abel que tiene también una faceta muy espiritual, ¿no? Desarrollada, he tenido posibilidad también de charlar con él y sé que él la trabaja mucho. Sí, y la contagia. Y la contagia, exactamente. Es algo que es verdad que como que transmite. Y en tu caso también la tenés trabajada, tiene un lugar importante en tu vida. Sí, y sobre todo tengo ese canal abierto para ir aprendiendo, para ir modificándome, para ir aprendiendo a reflexionar y a mejorar. Creo que al final es como la búsqueda, la búsqueda máxima, a ser un poco mejores. Y trato de, a través de la música, como usar la música y hacer canciones para animarme a pensar cosas que por ahí en otra distancia no me animo a pensar, ¿viste? Claro. Este disco, Quiromancia, que estoy presentando por todos lados y vengo acá a contar la historia, está basado en las líneas de la mano, donde cada canción de este disco pertenece a una línea o un monte de la mano. Hay cinco líneas principales y siete montes. Entonces, me metí a trabajar y a pensar y a investigar sobre temas muy, ¿viste? Que lo esotérico tiene como mucha generalidad y muchas cosas específicas, depende de quién lo lea. Entonces, me metí a trabajar en aspectos como muy importantes de la vida, como el amor por la voluntad, la atracción con las otras personas, la línea de la vida, la línea del intelecto, del corazón, del destino, como tópicos como muy amplios también. Y me metí a pensar ahí. Y la verdad que fue un ejercicio muy interesante desde el punto de vista lírico y de escribir y de aprender a ordenar pensamientos. Y a la vez no dejan de ser lindas canciones para compartir. Entonces, es un buen encuentro entre las dos cosas. ¿Y aprendiste a dar las manos? Aprendí, pero no me animo a hacerlo. ¿No haces? No. No, siento que hay profesionales que lo pueden hacer y lo van a hacer mucho mejor que yo. Bien. Aprendí a escribir mejor canciones, digamos. A través de eso. Utilizaste la herramienta para expresar tu arte. Exactamente. ¿En qué te cambió la paternidad? En todo. Todo. Me modificó por completo, sí. A un nivel que ni siquiera, ni en los pensamientos más osados, sentí que me podía llegar a modificar. Es increíble. Me desbloqueó un nivel, ¿viste? Claro, sí, sí. Y creo que ahora es muy pronto porque mi hija tiene nueve meses recién, pero con un poco más de perspectiva, cuando pasen los años voy a entender de qué manera, incluyó también en mi manera de pensar a la hora de hacer música. Pero me emociona mucho ver a mi hija crecer y estoy disfrutando mucho este momento. Totalmente. Y sin lugar a dudas se va a ver reflejado o ya se está viendo y vos no te das cuenta en lo que haces artísticamente. Por eso digo, con más perspectiva, de acá un tiempo para atrás voy a entender pero ahora empiezo a sentir las decisiones, uno tiene menos tiempo, entonces hace más foco, se vuelve más ejecutivo con un montón de cosas, así que interesante. Una buena carrera. Está buenísimo. Bueno, vas a estar el próximo 4 de noviembre, Sala del Museo, invitamos a todos. Es la presentación del último disco, Quiromancia, pero también vas a tocar algún otro tema. Canciones nuevas, estoy presentando esta semana también una canción nueva que se llama Déjame llevarte, está el video en YouTube, invito a que vayan a verlo. Y seguramente otra canción nueva que vamos a estrenar ahí en la Sala del Museo el 4 de recibe bien, ¿no? Pero mejor de lo que hubiese imaginado, de verdad. Quedan todos invitados entonces el 4 de noviembre, Sala del Museo, en Red Tickets pueden adquirir la entrada. Muchas gracias por la charla. Gracias por recibirme. Gracias. De verdad, gracias a todos. Hacemos una pausa, enseguida venimos. De verdad, gracias a todos los caminos son para provocarte, ¿a dónde vamos? No conozco esa parte de ti. Déjame, 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 ¿a dónde vamos? No conozco esa parte. Déjame llevarte, solo pienso cómo sería que me mires a los ojos y me digas, ¿a dónde vamos? Qué feliz me haría, quiero, pero si no voy primero será tarde, muy tarde.